Tiene gente que se ha acercado aquí con su teléfono celular para sacar fotografías, para filmar. La expresidenta viene caminando, ahí sale la custodia, yo no la puedo ver, ahí la estoy viendo. Va saludando, está un auto parado aquí sobre la calle. Rodríguez Peña, el 80, es un Toyota Corolla de color gris con vidrios polarizados, que no es el auto que ella usa habitualmente. Realmente sí reconocemos a los custodios que han estado durante todo el día con esta reunión que empezó a las 12 del mediodía y terminó a las 3 de la tarde. Ahí viene, ahí viene, la van a ver ustedes. Gracias. Cristina, 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 ¿qué le pareció el discurso de Macri? Cristina, 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 ¿qué le pareció el discurso de Macri? Cristina, gana en el octubre. Cristina, 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 Cristina. Saludos. ¡Vamos a volver, vamos a volver! Se subió arriba del parante del auto para saludar a toda la gente que estaba aquí. ya lograron cerrar la puerta ahí estamos escuchando las sirenas de los autos de la custodia y también de las camionetas ahí están tratando los custodios de abrir camino para que ella pueda avanzar con el auto por la calle Rodríguez Peña al 80 hay muchísima gente que esperó durante muchísimas horas para sacar una fotografía o hacer una filmación algunos lograron darle un beso otros tocarle la mano firmó varios libros libros sinceramente y ahora sí sale a toda velocidad luego de la reunión que mantuvo con Alberto Fernández con Axel Kicillof con Matías Lámens y con el resto de los dirigentes